Muchas gracias, compañera presidenta. Antes que nada, quiero felicitar, compañera presidenta, por la iniciativa y la decisión de conformar la comisión para la auditoría y fiscalización de las acciones de la multinacional Chevron Texaco. La Asamblea Nacional adoptó una resolución en ese marco en octubre del 2013 y hoy más que nunca resulta oportuna la conformación de esta comisión que desarrolla esta actividad que nos permita constatar una vez más aquella verdad indiscutible que asiste al Ecuador. Esa verdad indiscutible que demuestra a todas luces que la empresa Chevron Texaco, entre 1964 y 1990, perpetró uno de los mayores desastres ambientales a nivel continental. perpetró uno de los crímenes ambientales y sociales más atroces de nuestra historia reciente. Un efecto de sus acciones irresponsables que ha sido reconocido por personalidades del mundo entero, ha sido reconocido por ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero sobre todo por aquellos que han sufrido en carne propia y por décadas los efectos de esta contaminación. Y me refiero a ciudadanos y ciudadanas, a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos de la provincia de Sucumbíos, particularmente alrededor de 30.000 afectados, que durante ese periodo que operó Chevron Texaco, pues han sufrido en su salud. Han visto morir a sus familiares de enfermedades terribles como el cáncer, la leucemia, enfermedades de la piel. De la misma manera que han visto contaminar sus fincas, morir a sus animales, pero sobre todo también contaminar sus ríos, el aire, el suelo. Está reconocido científicamente que Chevron Texaco en esas mismas épocas utilizaba mejor tecnología, pero en sus países, en otros países. Y que lo que realizó en nuestra Amazonía lo hizo con premeditación, lo hizo con premeditación, lo hizo en anuencia de los serviles gobiernos y mucionarios de la época. Tal es así que en 1998, en 1998, en el gobierno de Maguato, pues reconocieron que Chevron Texaco había hecho un buen trabajo. De tal manera que, en ese gobierno, liberó de toda responsabilidad a la transnacional petrolera por los impactos ambientales en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Pues, supuestamente, Chevron Texaco habría realizado trabajos de remediación en las zonas amazónicas. Pero los daños están allí evidentes. Nuestro gobierno ha liderado una campaña sin precedentes, las manos sucias de Chevron, justamente ante las agresiones de esta empresa multinacional. Los demandantes, que son humildes ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, han tenido que recurrir en primera instancia, desde 1993, que iniciaron en su juicio a Cortes de Nueva York. Posteriormente, la Corte de Nueva York se inhibió, de tal manera que el juicio se ventiló en nuestras Cortes. En la Corte de Sucumbíos, en el 2011, en donde conminó a la empresa Chevron Texaco pagar 19.500 millones de dólares por afectación a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos, campesinos y comunidades de las nacionalidades ancestrales. Posteriormente, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en el 2013. Sentencias de nuestra Corte que han sido llevadas adelante con la más absoluta independencia y transparencia, pero que, sin embargo, Chevron Texaco, en su afán, en su afán de eludir su responsabilidad, de burlarse de la vida, de los derechos humanos, de humildes ciudadanos y ciudadanas, de los derechos de la naturaleza, ha buscado a todo costa, ante tribunales internacionales, desprestigiar nuestras instituciones, desprestigiar al país entero. De tal manera que, pues, inclusive, llegando al absurdo, a lo inaceptable, de reclamar que sea Ecuador quien tenga que pagarle a Chevron Texaco. Imaginémonos, hermanos y hermanas ecuatorianos, por esas atrocidades cometidas en nuestra Amazonía, ahora resulta que Ecuador tiene que pagarle a esa multinacional. Cosa más absurda, inaceptable, para quien se aprecia ser ciudadano y ciudadana en este país, para quien se aprecia ser defensor de la soberanía de nuestro país, defensor de los derechos humanos y defensores de nuestra Constitución y los derechos de la naturaleza. En vista de esta campaña de desprestigio, en vista de esta campaña de desprestigio a nuestro país, de esta intención de burlarse de las vidas que ya se fueron, de los derechos humanos violados, alrededor de 30 mil familias en nuestra Amazonía ecuatoriana, los afectados han buscado efectivizar esa compensación o ese cobro en otros países donde Chevron Texaco tiene activos, tiene presencia, entre ellos Canadá, Brasil. Y en ese marco, en ese marco, pues, los demandantes ecuatorianos presentaron a la función judicial, a la Corte de Justicia Brasileña, el planteamiento de que puedan ser atendidos, de que la sentencia ecuatoriana, pues, sea cumplida y que la justicia brasileña, pues, haga posible, de tal manera que nuestros afectados ecuatorianos puedan, pues, recibir aquello que les corresponde por todas las afectaciones. La Corte de Justicia de Brasil, pues, somete a consulta a la Procuraduría, a la Procuraduría, al Subprocurador General de la República, y, pues, en ese marco, el pronunciamiento emitido por el Subprocurador General de la República del Brasil, pues, se considera, considera que eso no es procedente y emite pronunciamientos que van en contra de la soberanía de nuestro país y en contra de nuestras instituciones. dictamina que la no homologación de la sentencia ecuatoriana, dictamina la no homologación de la sentencia ecuatoriana, por considerar que la sentencia fue dictada por la Corte Superior de Justicia y escumbidos de manera irregular, bajo actos de corrupción y, en consecuencia, ofenden al orden público internacional y a las buenas costumbres. Es decir, repite la misma, el mismo argumento de Chevron Texaco, la misma agresión que Chevron Texaco plantea contra nuestro país, contra nuestras instituciones. De tal manera que, compañera Presidenta, la resolución planteada es oportuna, es necesaria, no podemos permitir, no podemos permitir que, de la manera más gratuita, funcionarios de otros países, posiblemente, posiblemente, alineados a los intereses de esta multinacional, pues, repliquen los mismos argumentos de esta empresa y, pues, ofendan a nuestro país y, en un lugar, nuestra soberanía. De tal manera que, compañera Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, propongo la aprobación de esta resolución patriótica, necesaria, solidaria y profundamente defensora de nuestra soberanía y de nuestra Constitución. Muchas gracias, compañera Presidenta. Gracias. 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 Gracias.